¿Y qué se hicieron los guantes? ¿Tienes tus guantes ahí? No, los dejé en el casco Aquí vemos a Betty En la búsqueda de sus ancestros En Caramada Dice ella que se va a lanzar ¿Cómo que me regreso? Lo de la asistencia esa, la asistencia o la no sé, cosa no cubre lanzarse por un tubo Dice que mejor me regreso No, está muy harto para mi gusto ¿La entendemos? Eso para Betty es un rascacielos Sí, la verdad sí, mejor me regreso No me voy a estirar Y nos hizo gastar unos preciosos minutos de video Pensamos que se iba a lanzar y no No sé Yo soy valiente pero no tanto ¿No se lanzó? No, aflora mi lado Pero no se imaginan lo complicado que es pasar por esto Ya entendemos por qué dice Oscar que a Betty le da vértigo hasta bajarse de la cama No, eso está muy harto para mí Eso para Betty son 12 plisos Ahora vamos a ver a la otra Ya se vino con los guantes Yo la voy a ver Ten cuidado, no te vayas a deslizar con esos zapatos Vamos a ver qué tan buenos son los guantes Acá vemos a Patepalo A ver Respetando caballero Ay mira, tan fácil que bajó Digo Betty, así tenía que haber bajado No, yo soy muy gallina Ah sí No creo que a nadie No creo que ya No crees nada Sí Claro que yanqui Vamos a ver Vamos a ver Sí Después le echan la culpa al tubo Tienes que abrazarte del tubo y con la pierna abrázate del tubo también No te preocupes que abajo hay una llanta y hay amortigua Por lo menos con la misma sube Con la misma sube ¿Será que sí? Pues sí da como miedo Sí, ahora sí, ahora sí me entienden Sino que el problema es que está... No está tan alto si nosotros ya estamos acá abajo Vea pues, vea Prueba superada Hácale así Tienes que abrazarte del tubo No, no, ya cuando empiezas a caer, eso ¿Y ahora abrázate? Nos fuimos porque ya empezó ya el almuerzo Nos fuimos porque empezó el almuerzo Y era quedar de pie, no sentada Y ahora no se puede parar Jajaja Jajaja Jajaja